Nos dijeron que era difícil, que nadie nos iba a contratar, que no desperdiciáramos nuestro tiempo. Nos dijeron que llegáramos temprano, que no deberíamos desgastarnos, que hiciéramos silencio. Pero no hicimos caso. Quisimos gritar, correr, crear. Escogimos un mundo diferente en donde la independencia es infinita. Donde la pasión no tiene límites y los sueños se vuelven realidad. Nuestra pasión se volvió talento y la libertad nuestra cultura. Emprende tus pasiones y disfruta de tu libertad mientras estudias. Gracias. Gracias.